¡Viene la voz el gran Chacabuda con los sanitarios de la cumbia! ¡Hoy en tu día! ¡Mamá! ¡Cintia Maguiña! ¡Somos los sanitarios de la cumbia! ¡Ahí! Por si un día me muero Y tú le haces de papel Se va lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo ha sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Tu tienes, tu tienes, tu tienes, tu tienes ¡Todo el cumpleaños, Tefi! Una mañana salí a buscar Yo, tu trabajo ¡Somos los sanitarios de la cumbia! ¡Somos los sanitarios! ¡Somos los sanitarios, Tefi! ¡Eso es un serviciooso! ¡Somos los sanitarios de la cumbia! ¡Somos los sanitarios de la cumbia! salí a buscar, yo trabajo, a no a no, no, yo me sentí, yo trabajo, a no a no, no, yo me sentí, yo trabajo, pero de aquí el destino es así, así en el fondo tuve que yo afrontar, el destino me cambió, por otro ruto yo me fui, cometiendo todo el mal, pero no fue por maldad, sino por necesidad, necesidad. El destino me cambió, por otro ruto yo me fui, cometiendo todo el mal, pero no fue por maldad, sino por necesidad, necesidad. Música Una mañana salí a buscar, yo trabajo, a no, no, yo me sentí, yo trabajo, a no, no, yo me sentí, yo trabajo, Música Si voy a ser, si el destino es así, así en el fondo tuve que yo afrontar, el destino me cambió, por otro ruto yo me fui, cometiendo todo el mal, pero no fue por maldad, sino por necesidad, necesidad. Si el destino me cambió, si el destino me cambió, por otro ruto yo me fui, cometiendo todo el mal, pero no fue por maldad, sino por necesidad, necesidad. Música Somos, no solitarios, Somos, no solitarios, para que bailes, para que goces, baila, 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 solitarios, para que bailes, para que goces, baila, 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 solitarios, para que bailes, para que goces, baila, 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 solitarios, para que bailes, para que goces, baila, baila. Los solitarios, los solitarios, los solitarios, los solitarios, palate, palate, siempre más adelante, no pa' para atrás, siempre más adelante. ¡Tresurra por la Doña de Santo, jijí! ¡Jijí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva la compleñera! ¡Que viva la compleñera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Oye, suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hoy revientan los piñatas! ¡Claro!